¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora de Florentino Pérez y de la Superliga. El Tribunal Europeo falló a favor de la Superliga el torneo que quiere desplazar a la Champions League. El formato de la Superliga sería competición abierta, tres divisiones, 64 clubes participantes, menos partidos para proteger a los jugadores, ingresos masivos para todos los participantes. La transmisión va a ser gratuita para todos. La nueva era del fútbol ha comenzado y A22 muestra cómo es el formato. Así será la nueva Superliga. A22 desea crear la competición de clubes de fútbol más emocionante del mundo. Nuestra propuesta busca garantizar la atención competitiva durante todo el año. Es un sistema abierto que incluye ascenso y descenso y dos etapas, una etapa de liga y una etapa eliminatoria. La Superliga Europea Masculina contará con 64 clubes participantes, divididos en tres ligas, Estrella, Dorada y Azul. La Liga Estrella está formada por 16 clubes divididos en dos grupos de ocho. Lo mismo ocurre con la Liga Oro, 16 clubes divididos en dos grupos de ocho. La Liga Azul contará con 30 y dos clubes divididos en cuatro grupos de ocho. Durante la fase de liga, los clubes juegan entre sí dentro de sus respectivos grupos, en casa y a domicilio. Son 14 partidos por cada club cada temporada, siete en casa y siete a domicilio. Los cuatro mejores clubes de cada grupo de las ligas Estrella y Oro y los dos mejores clubes de cada grupo de la Liga Azul se clasificarán para la ronda eliminatoria a partir de los cuartos de final. Los cuartos de final y la semifinal consistirán en una ronda eliminatoria a doble partido, uno como local y otro como visitante. La final se jugará en un terreno neutral. Los vencedores de las rondas finales de eliminación serán los campeones de la Liga Azul, la Liga Dorada y la Liga Estrella. Nuestra propuesta se basa en el mérito deportivo. El ascenso, el descenso y la salida de la competición se producen cada temporada. El club que termine último en cada grupo de la Star League descenderá y será reemplazado por los dos finalistas de la Liga Dorada. Este mismo sistema se aplica en la Liga Dorada. El club que termine último de cada grupo descenderá y será reemplazado por los finalistas de la Liga Azul. En la Liga Azul, 20 de los 32 clubes abandonarán la competición y serán reemplazados por clubes dependiendo de su desempeño en la Liga Nacional. Este sistema garantiza la movilidad dentro y entre ligas. Y como los partidos se jugarán entre semana, este formato es totalmente compatible con las ligas nacionales. Este formato propuesto para el fútbol garantizará apertura, tensión competitiva y éxito basado en el mérito deportivo. Es una competición para todos los clubes, todos los jugadores y todos los aficionados. La Superliga lo tiene, la Champions lo tiene después del 2024, ¿no? El nuevo formato. Competición en casa y fuera, la Superliga lo tiene, la Champions no. Participantes, 64. La Champions, 72. Mínimo de partidos por club, 14 de la Superliga, 8 de la Champions. Semanas de partidos, 19 de la Superliga, 19 de la Champions. Mandato, clubes participantes y la UEFA es obviamente la Champions. Ahí está. La comparativa de la Superliga contra la Champions. Bueno, repetimos otra vez. Competición abierta, 3 divisiones, 64 clubes participantes, menos partidos para proteger a los jugadores, ingresos masivos para todos los participantes, transmisión gratuita para todos, la nueva era. En última hora, la UEFA está considerando deshacerse. La UEFA está considerando deshacerse del nuevo formato de la Champions y apegarse al formato actual. Lo ven como una forma de ganar a la Superliga. Madre mía, están dando patadas de ahogado. Florentino los ha expuesto todos, sin dudas. A ver, oficial, el Bayern Múnich ha hablado y ha dicho, una vez más está muy claro, la puerta de la Superliga del Bayern está cerrada. Esto no cambia la actitud del Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales y a la estética del fútbol europeo. Es nuestro deber y nuestra profunda convicción fortalecerlos, no deliritarlos. También apoyamos las competiciones europeas de clubes bajo el paraguas de la UEFA. Bueno, como se nota que Rummenigge, o sea, uno del directivo está enlazado con la UEFA, ¿no? Pero bueno, Bayern, si te quieres ir a la competición, paga 300 millones, porque no te puedes ir así como así. A ver, por aquí más. Comunicado Atlético de Madrid sobre la Superliga. La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga. La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga. Dice Atlético de Madrid. Estamos a favor de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas. Ah, claro. Pero hace un tiempito, ¿no? Hace un tiempito decía Cerezo. La Superliga es buena para el fútbol español. El Atlético de Madrid se salió para evitar sanciones. Madre mía, es que son recontra hipócritas, sin ninguna duda. El loco Gatti también lo dijo al principio, recuerden. El loco Gatti no está tan loco. Yo te voy a decir, vos lo conoces a Florentino. ¿Vos te crees que Florentino Pérez va a tirar la toalla o la borda después de esta idea? Florentino. Pero no lo conocen a Florentino. Lo que no conoce va a dejar la vida por esa idea. Y eso que lo han traicionado ahora, lo han dejado solo. 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 Totalmente. Pero tiene pelotas para aguantarlo. Pelotas. Es más que Rambo. Se va a disfrazar de Rambo y lo va a pelear a todo. Acuérdate. Y van a caer a él. Y van a caer a él. El tiempo será testigo. Van a caer rendido. Sobre todo a este. Este yo te voy a decir. Ahí está el loco Gatti soltando factos en la realidad de Florentino Pérez. Es una cosa de locos. Florentino está revolucionando el fútbol una vez más. Yo creo que es el más grande de la historia, sin dudas. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con Superliga. Yo creo que la Superliga al final podrá hacerse. Vamos a ver qué pasa con todos estos clubes que están renunciando o rechazando. Pero si se quieren salir, páguenle al Madrid. 300 millones cada uno, por favor, en filita. 300 palos cada uno. Un saludo, Madridista hasta la muerte. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios acerca de la Superliga. Esto es la Superliga. La nueva era. Vale, vale, Madridista hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGouts. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla. Pues la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esa espectaculares calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge Goats, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.